Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Jace Academia de Combate. Vamos a ver qué tal, chicos. Primero la interacción, la primera. Mola, mato. Salen ahí ese más. Mola, mato. La verdad es que... Uy, eso no se ha visto bien, acérdate. No está nada mal. Mola, mato, el arma en sí. La verdad es que está bastante guapo ahí, electrificada. Vas a ir con el baile. Vamos a ir ahora con la risa. Ya sabéis que Jace es un campeón que utiliza tanto una maza como una pistola, las convierte, ¿vale? Va cambiando, así que primero los básicos con el martillo, al igual que las habilidades. Mola, mato, porque además, eh... Al golpear parece que es como... El color... No sé, mola, mato, los efectos. Son muy como de cómico. Como de... Sí, como de cómico. Está bastante guapo. Va a ser con la Q. Hostia. Joder, mola más. Mala porque le da una hostia al suelo y sale ahí el humo de... Joder, mala un grudo, eh, tío. Mala mucho los efectos de estas skins de las de Academia. Vas a ir con la W. Que es el tema del escudo. Ahí está. La verdad es que mola bastante el efecto. Vas a ir ahora con la E. Que es la hostia que le da y le empuja. Vas a darle ahora por detrás. Ahí está. Toma, por detrás. Ahí está. Y vamos a ir ahora con la ulti. Que ya sabéis que la ulti es cuando cambia de arma. Así que vamos a ir ahora con... El arma de distancia. Que mola un huevo. Porque parece ser que el martillo es... De color... Amarillo. Pero el arma de distancia es color azul. Así que eso está bastante chulo. Que cambie... Que cambie de color tan drásticamente. Porque si fuera otro tipo de amarillo a lo mejor dices bueno. Pero parece ser que es azul encima. Cambia de amarillo a azul. Y la azul y amarillo. Vas a ir ahora con la Q. Ahí está la bola. Se la tiramos a la nada. Ahí está. Luego vamos a poner la W. Mola bastante. Parece ser que al poner la W... Joder, es que mira como mola, eh, tío. Vale, además lo que le sale ahí... El panel que le sale. Los paneles son tres. La verdad es que está bastante guapa la skin, eh. De ahí vamos a ir con la E. Ya sabéis que es el murito. Lo atravesamos y corremos, que flipas. Mola muchísimo, eh. Mola mucho el efecto que... Que le deja ahí al Jace. El efecto de velocidad. Y vamos a utilizarla, eh. Junto con la Q. Ya sabéis que... La bola se hace más grande y alcanza mayor velocidad y demás. Ahí está. Justo como se nota. Sí, pero sin que le he puesto otra, eh. Y ahora hacia el enemigo. Vale, ahí. Mola bastante. Estás, caerá pronto. La verdad es que mola bastante. Esta skin me gusta un huevo, eh. La Jace, fíjate. Y mira que no... Que de todos los campeones de Academy of Combat, creí que esta sería de las skins que menos me gustaría. Pero fíjate, creo que es casi de las mejores. Quitando la de Real, que es definitiva. Evidentemente, eso no vale. Pero entre la de Katarina, Graves, tal. La de Graves me gustó bastante. Pero, joder, mola un huevo. Sobre todo al cambiar de forma también. Parece que al cambiar de forma es un rayo. De la hostia. De amarillo, azul. De azul y amarillo. Mola muchísimo la skin. Me da gusto. Me mola un huevazo. Vamos a ir ahora con la muerte del campeón. Ahí está. Y bueno, nada más, chicos. Hasta ahí el vídeo. La verdad es que ha estado bastante chulo. Me gusta muchísimo esta skin. Fíjate. Yo creí que me iba a decepcionar. Y en absoluto me ha encantado la skin. Yo de usar a Jace, a lo mejor me pilla la roja, ¿no? Esta, pero esta está bastante chula. Jace tiene una roja y tal. Que mola, mazo. Pero esta, la verdad es que me ha molado bastante. Sobre todo el efecto, ¿no? De amarillo, azul y azul, amarillo y demás. Con los rayos y esas mierdas. Está bastante chula. Así que antes de irme, recordaros que en la descripción os dejaré, cuando haga la guía de Jace, porque aún no la he hecho, por cierto, se me ha olvidado. Cuando haga la guía de Jace, os dejaré en la descripción el link. También os dejo el link de mi canal de Twitch, al que os podéis suscribir de manera gratuita utilizando Twitch Prime. Que es eso que veis en la esquina. Creo que está en esa esquina. Es que me volvío, como esto está al revés, creo que para allá. Ahí tenéis, os suscribís, os me agreguéis como amigos, os cojo el nombre. Y entonces podéis entrar en el sorteo de, pues eso, conseguir un croma, una skin, un emoticono, etc, etc, llaves, cofres y demás. Así que nada chicos, es un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!